Música 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 ¡Dale, dale! ¡Eso, Santi! ¡Muy buena! ¿Yo las tiré todo esto? ¿Estás muy bien? ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Salí, David! ¡Salí, David! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡A los costados! ¡Arriba! ¡Deja de ir! ¡Vale arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Otis! ¡Vale! ¡Vale, no, pacha! ¡Despachá! ¡Firme! ¡Vuelve! ¡Bien quimado! ¡Bien pronto! ¡Bomba! ¡Revote de nueve! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien igual! ¡Vale, dale! ¡Dale, dale! ¡Guarda que te siga! ¡Guarda que te siga! ¡Te cagó, Ciro! ¡Ahí nomás, Nacho! ¡Mana, mano al centro! ¡Anticipá, Ciro! ¡Arriba! ¡Pasala ahora! ¡Pasala! ¡Papé! ¡Pelata, pelata, pelata! ¡Bien! ¡Wine! ¡Fue vendréno, hermanito! ¡Fue vendréno! ¡Sigue! ¡Fue, Sebastián! ¡Firme! ¡Sigue, Daniaz! ¡Fue ha venido el piso! ¡Fue, Javier! ¡Fue, La shame! ¡Fuera! ¡Fue le drillingo! ¡Fue Dahaí! Gracias.